La biquina es un tema complejo, ¿no es cierto?, para tocar dentro de todo lo que son los temas, ¿no? De lo poco que yo entiendo, desaznamen esto. No, es un tema muy bonito y es muy conocido. Pero es complejo, ¿no es cierto?, o es fácil de tocar. Es fácil. Si yo tengo que aprender violín, me empezaría con la biquina. ¿Quieres que la enseño ahorita? Dale, 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 enséñame la biquina. Yo te presto el... ¡Oh, justo tenía un violín! Pero va a empezar, va a empezar así. Lo que, látele, ponete para allá así te... Dicen que tiene una novia que la haces llorar. ¡Facilísimo! ¿Va a hacer? Sí, sí, acá. No, no le posa, acá no llego. ¿Cómo le voy a sacar yo una nota a esto? Mirá lo que le hacen hacer, por favor. Sí puede, sí puede. ¡Yo hago de todo! ¡Eso es un genio!